En Ciudades, Michael Berwitz, quien nos adelantó que estamos próximos a la contratación del oficial de resiliencia o director de resiliencia para la ciudad, un cargo que es, digamos en términos económicos, auspiciado por la propia fundación. Yo espero que antes de un par de meses tengamos ya al oficial de resiliencia aquí trabajando en la ciudad. Va a estar institucionalmente reportando de manera directa a un servidor. Estará trabajando de la mano de la gente el Instituto de Planeación y con la contratación del oficial se inicia un proceso mediante el cual la siguiente decisión es definir cuáles son los estudios que vamos nosotros a aplicar para que sean cubiertos con los recursos que nos ha ofrecido la fundación y que como ustedes lo saben son de un millón de dólares. Decirlo también con claridad, de repente ha generado confusión este recurso que se ha anunciado en los meses previos y decir que bueno, es dinero que se utilizará para estudios, que los estudios los pagará la fundación, no es dinero para obras ni para infraestructura, que no le cuesta nada al gobierno municipal, que al contrario nosotros estaremos siendo beneficiados con este dinero que pagará Rockefeller para que tengamos con los mejores estudios para poder fortalecer nuestra capacidad de atender los retos, los desafíos, el estrés que provoca el cambio climático, que provocan los fenómenos naturales, los temas de necesidad de crecer nuestra capacidad económica, los problemas que tenemos también en materia social, de seguridad. Todos estos problemas que tenemos en la ciudad podrán ser en empezar a pensarse y a plantearse soluciones a partir de estos estudios que se estarán realizando, yo espero, a partir de los primeros meses del próximo año. ¿Qué es lo que destacan de los estudios? ¿Cuánto le admiten? Tenemos una bolsa de un millón de dólares y bueno, pues hasta ahora nos alcanza el recurso. También nos han dicho en la fundación que en el caso de que los estudios acrediten tener un alto impacto social, ambiental, económico, esta bolsa puede crecer. ¿Cuál sería la prioridad, Carmen? ¿Cuál es tu problema? ¿Vale ser uno? El tema de seguridad, sí. Tenemos que empezar a generar condiciones para fortalecer la capacidad de nuestra comunidad para enfrentar los retos que tenemos en materia de seguridad y por supuesto por la preubicación geográfica, los temas asociados con los desastres naturales. Cualquier día nosotros estamos dispuestos a tener un sismo de importantes dimensiones, cada temporada de lluvias tenemos inundaciones y bueno, pues esto es una situación que permanentemente estresa a la ciudad en ese sentido y también por supuesto estaremos poniéndolo en la agenda de prioridades. De acuerdo.